Seguimos que los oxidantes dejen de tener esa función oxidante y antioxidante, como su nombre indica, celular. Medida de autoductosis, tampoco podemos encontrar todo, pero sobre todo metabolismo de xenobióticos, ¿qué quiere decir esto? Todos esos tóxicos que ingerimos o que inhalamos o que estamos en contacto con el medio ambiente, en un tación ayuda a neutralizarlos. Producción de prostaglandias y leucotrieros, que son sustancias inflamatorias. Metabolismo de dopamina, que no se nos olvide la dopamina, es una hormona que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con el sistema de recompensa. Y la cadena de dopamina, tampoco vamos a ser aquí expertos de bioquímica, una hora de un ratito, pero la cadena de dopamina depende de la adrenalina. Si tenemos mucha adrenalina, el cuerpo es muy listo y dice a mí lo que me interesa es tu supervivencia, porque la adrenalina es la hormona de la supervivencia. Si tú tienes que sobrevivir, a mí me da igual que esté motivado. Por lo cual, si tiene que producir algo, va a producir adrenalina. Y lo que va a hacer con la dopamina es olvidarse de ella. ¿Qué es lo que os pasa? Y como ha dicho Cecilia, yo no sé cuántos de aquí sois pacientes, cuántos sois médicos. ¿Qué es lo que pasa a estos tipos de terapéutas? ¿Qué es lo que pasa a estos pacientes? Que la motivación, no tenemos que ver a hacer nada, está disminuida. Entonces, puede ser también un agotamiento de glutación, o de antioxidantes, y toda la cadena de adrenalina. También conjuga, que al final hablamos de un xenobiótico, metales pesados. Conjugación de fase base de paracetamol. ¿Qué quiere decir esto? No tiene en contra de ninguna compañía farmacéutica, que si tomamos mucho paracetamol, la glutación se agota. Entonces, estamos tomando por un lado, una medicación que nos alivia, que nos ayuda a no tener dolor, pero por otro lado, por desgracia, estamos agotando las reservas de antioxidantes. La vitamina B3, o en términos químicos, NADH, nicotina, adenil, nucleótido, ahora mismo no menos da igual, es otro antioxidante. El NADH, que es en más términos bioquímicos, pero si queréis buscar en artículos científicos, recupera el glutatión, recupera la catalasa, que eran enzimas que hemos hecho que estaban bajas en los pacientes con fibromialgia y con fapula crónica. La dosis, que a nivel de estudios científicos se ha visto, que es efectiva, que ayuda a mejorar el sistema antioxidantes y que ayuda a mejorar la paría, es de 10 mg al día de B3 y 200 a 400 mg al día de glutatión. GSH es el término químico de glutatión. Todo eso con estudios científicos. Yo como terapeuta, como de psico, neuro, endocrino y inmunología, en la consulta lo que siempre me he dedicado es parte de terapia manual, cuando voy a hacerla, parte del servicio físico y parte trabajando con nutrición y con suplementación cuando se podía, cuando era necesario, también por las necesidades del paciente y por las posibilidades. Es cierto, como me consta que se ha comentado esta mañana, que sí que es más caro el tema de la suplementación porque no ocurre la seguridad social. Pero hay veces que en ciertas cosas conviene invertir. Pero bueno, es un tema de debate y tampoco hay más necesidades económicas de cada uno. Fuentes, si no queremos invertir solamente a nivel de comprar un suplemento. Fuentes de niacina, que podemos hacer en nuestra vida diaria y que podemos alimentarnos con hígado, a ser posible siempre ecológico, porque hablando de los endobióticos, cuanto menos ecológico es algo, más toxicidad tiene, más hormonas tiene. Y por un lado vamos a tomar un antioxidante y por otro lado vamos a hacer que el cuerpo trabaje más para desintoxicarlo. Corazón, riñón, bueno, como veis hay carnes magras, atún, salmón, en general pescados azules, teniendo en cuenta que sí que es cierto que cuanto más grande la cadena alimenticia, más mercurio hay. Por detrás, ¿quién? No estamos parando el planeta. Eso es otro tema. Venducas de hoja, brócoli, bueno, puedes leerlo ahí, tomates, zanahorias, patatas, que no patatas, espárragos, plátanos, setas y nueces. Es decir, que el paciente con este tipo de patologías debería ingerir cuantos más alimentos de este tipo al día, mejor. El magnesio, siguiendo con todo el tema de los antioxidantes, el magnesio forma parte del ATP. El ATP es la molécula con la que formamos energía, con la que producimos energía. Se utiliza, es un metabolismo de glucosa, metabolismo de grasas, metabolismo de proteínas, cuando es necesario. En los procesos del organismo, que no vamos a describir, se produce ATP, que es energía. Y el magnesio forma parte de esa molécula. Disminuye el ácido láctico. Hay estudios que dicen que los pacientes con una patología crónica tienen mayor ácido óxido, mayor ácido láctico. Tienen la medida del lactato más alta en sangre. Por lo cual, el magnesio disminuye el ácido láctico y forma parte de la molécula que nos ayuda a producir energía. Mejora el rendimiento. Y luego es analgésico en dosis. De 300-600 miligramos al día para el dolor y de 10 miligramos por kilo para energía. Como podéis ver el estudio. Se puede utilizar tanto para el dolor como para energía. La clorela es un alga, volviendo al tema de la energía, que es fuente de energía natural. Ahí veis un estudio con clorela y con placebo. Y lo que se ve es, desde la visita 1, un cambio de un 20% a nivel de... Bueno, un cuestionario que se da para fibromialgia y mejora en un 20% con clorela y en un 7,4% sin clorela, con un tratamiento placebo. O sea, que se puede utilizar para dar energía. La ribosa, vamos a hacer aquí un acelerado. Lo mismo para recuperar el ATP. Luego quiero que seáis expertos, pero es una enzima que es la ribosa 5-fuspato. Y se utiliza para la recuperación de la molécula de ATP. Lo que se ha utilizado, el ATP por un proceso químico, se convierte en ADP o incluso AMP. Y luego, para volver a utilizar el ATP, necesitamos ribosa. Un estudio muy bonito con fibromialgia. Bueno, lo paso y luego voy para atrás. 25 días de ribosa, una suplementación de 5-5-5, o sea, quiere decir 5 gramos 3-fus al día, que son 15 gramos. Mejora, tampoco quiero que seáis expertos en estadística, ni en inglés. El nivel de energía, el sueño, la caridad mental, el dolor y el bienestar. ¿Vale? Eso sí, como todas las terapias, hay que ser constante y al fin y al cabo, no solo, no hay una píldora mágica, no es la ribosa mágica, sino que es una combinación. Una terapia de ejercicio, una terapia de suplementación, una terapia de alimentación, una terapia psicológica, por medio conductual, que luego hablaremos también. Fuentes de ribosa tenemos, casualmente se parecen a las de lenea de H, carne, pescado, huevos, plátano, a ver, que me quiero dar todo esto, piña, papaya, melón y la puncia, que es el higochugo, es una fuente, para los que les guste, es una fuente increíble de ribosa. Energía. En resumen, para la energía, tenemos las vitaminas B, sobre todo la B3, el magnesio y la ribosa. Hay un estudio sobre, bueno, es una clínica, la ayurveda, sin que yo predique del todo con la ayurveda, porque no tenemos tiempo, pero los cereales para mí deberían estar fuera de la nutrición. El contenido con esa clínica, parte de un tratamiento integral con la ayurveda, se les da cúrcuma nobuda, jengibre, trigonela, fenogreco, que es una hiervecita, y hay un satin, que es el ajo. Entonces, esos alimentos mejoran el sistema antioxidante, mejoran la inflamación, mejoran la energía y ayudan al tratamiento de fibromialgia. La cúrcuma, todo eso que hay ahí, es un estudio que son todas las las traspectasas, que es lo que hemos hablado, que hay en el ADN, todas las cosas que la cúrcuma ayudan a inhibir. Y para los que seáis más expertos en temas de bioquímica, hay ahí la interrupción, la cúrcuma 6, que es una citoquina inflamatoria, tumor de base factor alfa, que es un fotácitoquina inflamatoria, tenemos factores de detenimiento vascular, tenemos dipoxinas, o dipoxigenasas, perdón, tenemos factores de hipoxia, tenemos el núcleo factor Kb, ahí a la izquierda, que está la bolsa, la izquierda, como hemos dicho antes, ese es factor inflamatorio, o sea, que la cúrcuma, hay que hincharse a cúrcuma, no tiene por qué ser curry, que no le gusta el picante, cúrcuma es la especie de naranjita, que da el colorcito al curry, entonces, cúrcuma para el dolor, cúrcuma para la inflamación, muy, muy buena. El aliosátibur, o el ajo, lo que ayuda es a producir mutación, entonces hemos hablado, cada que está antioxidante, hemos hablado de la gastada de mutación, el ajo, encima, por un lado, hemos visto el estudio de la clínica de la grada de Brumeda, que se daba para el tratamiento de la fibromialgia, y por otro lado, hemos dicho que los pacientes con fibromialgia, con fatiga crónica, y en la sensibilidad química múltiple, lo mismo, porque es un tema de sintobióticos, lo que tiene es un agotamiento de mutación, pues lo que vamos a hacer es, dar aquellas fuentes, que puedan ayudar a que la mutación se forme, al aliosátibur, ajos, si no le gusta el aliento, lo que se puede cocinar, tiene propiedades, así que, ajo, manzana, ¿qué es el intestino pinchado? que es el vikigar, en inglés, es una patología, que, bueno, para mí es la clave, o la jefa de la entidad actual, porque es el vacía, entonces, en la que el intestino no tiene una buena membrana intestinal, no tiene una buena barrera, y está pinchado, valga la redundancia del nombre, cuando mejoramos el intestino pinchado, cuando se mejora la barrera intestinal, se ha visto, que mejoran todos los síntomas de fibromialgia, de la práctica crónica, y de muchísimas enfermedades crónicas, ahí está el caso de la práctica crónica, el estudio que veis ahí abajo, pero en cualquier patología, cuando se mejora el intestino pinchado, mejora la absorción de nutrientes, y como mejora la absorción de nutrientes, mejora cualquier tipo de reacción inmune o autoinmune, que se pueda producir en el cuerpo, y por tanto, mejora la patología, podemos estar hinchándonos a suplementos, podemos estar hinchándonos a un montón de alimentos súper ricos, pero si el intestino tiene una membrana buena, si el intestino funciona bien, eso no se absorbe, pero si el intestino pinchado hay que tratarlo.